Música Los conflictos en Caldón empezaron cuando se celebraron las elecciones en 2019 y bueno, fuimos elegidos en las elecciones libres del comité por más de un tercio de los trabajadores y tenemos siete delegados en el comité de empresa. Fue entrar CGT y la tasa de sanciones y despidos ha sido en dos años abusiva y una tras otra y una tras otra. Se ve la intención de, sobre todo, de meter miedo a la gente. Ya no es que formes parte de CGT, es que no apoyes a CGT. De Caldón no se ha visto la necesidad de reprimir sindicalmente prácticamente nunca a nadie porque no ha tenido un sindicato combativo delante nunca. Lo que hacen es intentar quitarnos de en medio a toda costa. La sanción a nuestra compañera Monse se produce en un contexto de movilizaciones convocadas en solitario por CGT, movilizaciones vinculadas a la negociación de convenio colectivo. Cuando acababa de acabar la primera convocatoria de movilizaciones, que fue un éxito, nos encontramos ya no con una sanción ni con una visa de sanción, sino con un despido. Es un caso de represión sindical brutal, como no habíamos visto aquí en muchos años. Mi lucha se centra en reivindicar los derechos de las compañeras y a partir de ahí empiezo a recibir una serie de conductas que el resto de mis compañeros de la sección sindical no reciben, simplemente por el hecho de ser mujer, sindicalista en un sindicato combativo. Estamos aquí en Ruestap, que es un lugar que gestiona CGT. Es un pueblo que está aquí en el Pirineo, en la zona de Prepirineo de Huesca y es bastante acogedor. Al lado del pantano de Yesa, en el que podemos debatir sin ruidos, con calma, sin interrupciones. Creo que desde nuestro sindicato debemos hacer un uso más habitual de él. En CGT tenemos un tesoro entre las manos, que es este pueblo, y un pueblo que podemos modelar a nuestro gusto y en función a todos los principios y a toda la ideología que defendemos. Por eso para mí Ruestap es la materialización del sueño. Yo invitaría a toda la afiliación a que se acerque a Ruestap cuando pueda, que va a salir y va a querer volver. ¡Vente a Ruestap, que te cuesta!